En San Isidro del General funciona la Asociación de la Casa de la Juventud, que brinda apoyo a los jóvenes en diferentes áreas. Sin embargo, el edificio que los alberga se está deteriorando. Paredes sin pintar, cielo raso en mal estado, errumbe en las estructuras, el piso dañado es parte de lo que se aprecia a simple vista. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se le da mantenimiento a la infraestructura? Está abandonada por la organización. Sobre esas interrogantes, el secretario de la organización, Jonathan Zúñiga, habló con SNSUR Noticias. El dirigente juvenil detalló que hace dos años la Junta Directiva tomó la decisión de no realizar ningún proyecto de mejoramiento en el edificio, a menos de que sea urgente. La mayoría de la gente sabe que la Casa de la Juventud ha venido enfrentando un proceso relacionado con la propiedad del terreno en el que estamos acá. Un proceso que involucra al Consejo de la Persona Jóven, a la Municipalidad y a otras organizaciones locales. Y la Junta Directiva hace ya algún tiempo tomó un acuerdo referente al tema del mantenimiento. Nosotros no vamos a hacer mantenimiento mayor de instalaciones mientras no se defina el tema de la tenencia del terreno, porque son fondos que podríamos estar utilizando en otros proyectos y en otros programas de extensión de la organización. Si damos un mantenimiento básico a las instalaciones, procuramos que se mantengan limpias y ordenadas dentro de lo que cabe. ¿A qué se debe esto? La razón, porque afirma tienen problemas con el terreno donde están ubicados. Precisó que desde que nació la agrupación se sabe del tema de la propiedad, pero en las dos últimas administraciones no se concreta ninguna solución y más bien se genera un conflicto. El problema del terreno básicamente ha estado durante los 23 años casi que lleva la organización, sin embargo en las últimas dos administraciones sí hemos tenido mucha más confrontación, muchos más intentos de negociación que han resultado infructuosos y entonces a partir de ahí es que se toman ese tipo de decisiones. En la agrupación señalan que tratan de buscar una solución al conflicto, pero cada vez que hay algún acercamiento con las autoridades, por ejemplo, cambian a quien está en el cargo de viceministro de Juventud. Esto genera un mayor atraso, sumado a ello se requiere del apoyo de la Asamblea Legislativa. Creo que ha sido muy complicado hacer que las autoridades gubernamentales entiendan la importancia y la relevancia que tiene para los jóvenes de Pérez Celedón y para la asociación que este terreno pase a nombre de la Casa de la Juventud de Pérez Celedón. Ahí lo que hemos intentado es, y se ha intentado en innumerables ocasiones, tener contactos con la Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven, con el viceministro de Juventud. Sin embargo, también, Carmen, esto es algo que me gustaría hacer notar, a nivel nacional a la juventud, en Costa Rica no se le toma en cuenta realmente. Nosotros tenemos por cada gobierno tres o cuatro viceministros de juventud. Cuando estamos llegando a un acuerdo, cuando estamos informando a uno, nos lo cambian. Actualmente, hace una semana, se cambió el viceministro de juventud y esto lo que va a implicar es que tenemos que comenzar un proceso nuevo, completamente de negociación con él. En la agrupación esperan que en algún momento se llegue a una solución para evitar que este edificio se siga deteriorando y que se concrete un proyecto de mejoras.